A lo largo de Latinoamérica hay algunas naciones que tienen un mapa más sencillo que otro. Veamos cuáles son los 8 países latinos más fáciles de dibujar. Costa Rica, país que tiene un mapa que puede recordar a un cangrejo, aunque tiene cierta dificultad, está entre los más sencillos de Latinoamérica. Honduras, la nación centroamericana, cuenta con uno de los mapas que resultan más fáciles de hacer a mano, según los dibujantes. Bolivia, por su delimitación, así como por su geografía sin grandes dificultades, como puede ser el hecho de no tener islas, hace que esté entre los mapas que menos dificultan su dibujo. El Salvador, según los dibujantes del mundo, está entre las naciones de la región más fáciles, por su pequeño tamaño, como por no contar con grandes irregularidades. Paraguay, la nación sudamericana, al ser de interior, así como por contar con líneas uniformes, está entre los mapas que suponen un menor reto de ser dibujados. Guatemala, está considerado entre los países latinoamericanos más sencillos, en parte por sus líneas totalmente rectas. Uruguay, destaca por contar con una delimitación territorial sin grandes complicaciones para ser hechas a mano. Puerto Rico, teniendo en cuenta su pequeño tamaño y forma más bien rectangular, está considerado el país latino más fácil de dibujar. Puerto Rico, teniendo el plano nacional de sapato de los mapas Hola, these ve este mentioning, ahora, a deixo de ser嗖 duro o desejado. Puerto Rico, teniendo en cuenta sus discursiones más fáciles y conectades al mercado. Puerto Rico, 19, América.